Con la clave, con la conga Dice Mi mundo de fantasía En el cual me vi volar Los amigos que tenía Que por mí yo vi marchar Con mi nave que era blanca La cual yo disfracé Muchas veces la inyectaba Y otras la solíole En un camino solitario Donde no había amor Y me apartaron de la gente Pues nadie confiaba en mí Le mataba y le atracaba Para poder sostener Este maldito vicio Que me va a enloquecer Pero qué bien La gente tiene vicio entonces de tu salsa Sí, porque el coro dice Droga es la que primero te alegra Droga es, pero después te envenena Droga es, en un mundo de tristeza Droga es, ahí muy solo te deja Tiene un buen mensaje también Gracias a él Que se use la salsa Que está llegando Para llevar un buen mensaje Ahí están los teléfonos de contacto En pantalla de Jamford Y ya Y ya Gracias.